Se armó la rumba por todo el solar Se armó la rumba por todo el solar Con los rumberos vamos a gozar Y con mi orquesta hoy nos vamos a poner a bailar Se armó la rumba por todo el solar Se armó la rumba por todo el solar Con los rumberos vamos a gozar Y con mi orquesta hoy nos vamos a poner a bailar Y con mi orquesta hoy nos vamos a poner a bailar Hagamos una cadena Señores, estamos en cara y hagamos vida en la tierra Redo, 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 redo Redo, 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 redo Y con mi orquesta hoy nos vamos a poner a bailar